Y a tu amor, porque me quieres acabar, me vas a martirizar Ingrato amor, porque me quieres acabar, cuando yo más te quiero amar, me vas a martirizar Ingrato amor, porque me quieres acabar, cuando yo más te quiero amar, me vas a martirizar Porque me quieres esconder, si yo sé bien que tu querer, de eso lo vi yo nada más Porque me quieres esconder, si yo sé bien que tu querer, de eso lo vi yo, de eso lo vi yo y nada más Debes comprender, que te amo tanto corazón, que en mis momentos de pasión, si tú no tienes una razón Lo que esperaré, que me regales tu calor, por cambio yo te agregaré, en mis caricias la ilusión Ingrato amor, porque me quieres acabar, me vas a martirizar Cuando yo más te quiero amar, me vas a martirizar Ingrato amor, porque me quieres acabar, cuando yo más te quiero amar, me vas a martirizar Porque me quieres esconder, si yo sé bien que tu querer, de eso lo vi yo nada más Porque me quieres esconder, si yo sé bien que tu querer, de eso lo vi yo, de eso lo vi yo y nada más Debes comprender, que te amo tanto corazón, que en mis momentos de pasión, si no tienes una razón Esperaré, que me regales tu calor, a cambio yo te entregaré, en mis caricias la ilusión Ingrato amor, que me regales tu calor, a cambio yo te agregaré, en mis momentos de pasión, si no tienes una razón Ingrato amor, que me regales tu calor, a cambio yo te agregaré, en mis momentos de pasión, si no tienes una razón ¡Gracias! ¡Gracias!